Yo creo que sería incentivar más el transporte público, ampliar las líneas de metro que son una muy buena opción y tratar de poner horarios como más flexibles para las personas para que no se congestione todo en una sola hora, pues lo que conocemos como hora pico. Es fortalecer los medios alternativos de transporte, para que la ciudadanía y los habitantes de la ciudad busquen formas distintas al transporte privado o particular, como las bicicletas, el transporte público, mejorando también la calidad del servicio. Para los habitantes de calle una solución, que creo que eso existe, a veces no es que no tengan de pronto la oportunidad de tener un hogar, hay hogares donde ellos los reciben y ellos no quieren estar ahí. Creería que es un poco más de apoyo por parte de la alcaldía para incentivar a las personas a que entren a un programa de rehabilitación, no sé, llevarlos como a lugares donde sientan un verdadero acompañamiento y que de a poquito los acompañen, porque igual es un proceso muy duro la droga y todo eso. Fortalecer el tema de seguridad, fortalecer el tema de presencia del Estado y fortalecer el tema de inversión de recursos públicos para que los jóvenes como tal tengan otro tipo de opciones de vida. Más ayuda, más colaboración, como más aporte para los niños. Más que todo en los colegios y la alcaldía aquí en Medellín lo está haciendo, que el horario de estudio lo ampliaron, que estuvieran más ocupados, como no con tanto tiempo libre. Lo que necesitamos es fortalecer la presencia de la gobernabilidad de los territorios. Realmente no simplemente sea como viene ocurriendo, que nada más es de horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 a 4, los fines de semana qué. Mejorar también el tema de vías, porque si no hay vías, no hay dónde meter tampoco vías para las bicicletas, mejor transporte público.